Salvede a todos los amigos de Moos Religiosos que estáis por aquí. Muchísimas gracias por venir. Hoy estoy también muy bien acompañado. Hoy tengo el placer de estar con otra amiga, también una buena amiga que es Beatriz Pelayo Redondo y nos va a hablar hoy. Bueno, saludas, estás por ahí. Sí, estoy por aquí. Y nada, pues muchísimas gracias a todos por compartir con nosotros esta calurosa tarde de verano, de julio. Y bueno, pues lo que siempre digo, vamos a pasárnoslo bien aprendiendo y dando divulgación a la cultura, que es lo que hace muchísima falta. Efectivamente. Bueno, pues os presento. Beatriz Pelayo Redondo es licenciada en Derecho por la Universidad de Derecho y Ciencias Sociales de Castilla-La Mancha. Además, también hace poco que ha empezado también con la recreación histórica romana, pero hay que decir que ha empezado con, ha continuado además también con una buena calidad en ese sentido, sobre todo especializándose en la esposa de Trajano, ¿no? Y además la recreación de los peinados y la vestimenta de la emperatriz y de la alta clase social romana. Y bueno, seguramente la vamos a encontrar, bueno, está muy ligada también a la legio novena de Punta Umbria, que también le saludamos desde aquí, grandes amigos. Y bueno, nos veremos en algún evento, pena, de este 2020, ¿verdad? Pero que teníamos previsto juntarnos en algunos eventos, además de carácter internacional, como en Roma. Y, pero bueno, tenemos que aplazarlo para el siguiente año, que será más y mejor y ahí nos podremos ver de nuevo. Así es. El año que viene, Marco, será muy propicio para todos los recreadores, para todos los divulgadores y deseando, deseando que pase esta pandemia, pues para volver a indumentarnos y volver a ponernos en primera línea, a vanguardia, para hacer ese reclamo histórico que hacemos de la civilización romana y como lo de la cultura. Efectivamente. Bueno, damos un saludo también a Eduardo, a Agustín, a Óscar, a Catasubi y demás amigos que se están incorporando. Así que yo lo único que voy a hacer es dar paso a que hable la protagonista de hoy y que vamos a hablar sobre derecho y religión en la antigua Roma, ¿no? A lo largo de toda la historia de la urbe. Así que cuando quieras, te doy la palabra, te pongo esto y cuando desees. Vale, se está visualizando la presentación, no hay ningún problema. Si veis que estoy desviando la atención es porque tengo el directo puesto, ¿vale? Un poco para ir también visualizando alguna consulta o alguna duda que tengamos que resolver. De todas formas, Marco, también me gustaría que si en algún momento vamos a tratar y a tocar religión, que esto es materia prima de tu doctorado, pues adelante para que nos hagas esas aportaciones tan necesarias. Ya sabes que ya te haré las interrupciones cuando la gente vaya a preguntarte y yo ya te digo para que puedas responder. Ya digo que animo a todos a que hagan comentarios. A ver, exacto. Vamos a tratar un tema que a grosso modo nos puede resultar a todos un poco chocante porque hablar de derecho y hablar de leyes es algo que a primera vista puede resultar hasta tedioso. Yo no me atrevería a decir eso. De hecho, creo que el derecho es algo tan necesario que nace desde nuestra propia civilización, ¿vale? Nosotros somos muy romanos y como romanos que somos y que hemos heredado esa cultura, esa civilización de nuestros abuelos, los latinos. Hemos estado siempre muy vinculados a ellos, sobre todo en aspectos tan necesarios como el propio derecho y la propia religión. Mirad, me vais a permitir, aunque estáis visualizando esta ilustración maravillosa del caballo de Troya, luego ya nos adentraremos en las propias entrañas legendarias de la ciudad de Roma, a partir precisamente de ese episodio de Troya, donde vais a ver cómo los romanos intentan explicar incluso un episodio tan importante como es la propia fundación de la ciudad, haciendo acopio a la propia divinidad. Los romanos eran una civilización que necesitaban dar explicación a cosas tan necesarias como la propia existencia, y esto es una realidad, nos pasa a todos. Bien, entonces, incluso nosotros como seres humanos que vivimos en una sociedad, en una comunidad, somos por tanto seres interpersonales, pues necesitamos dar explicación a muchas cosas que solo, solo nos pueden resolver las propias deidades. Entonces, cuando hablamos de si el derecho nace antes que la religión, yo creo que es una realidad absolutamente indisoluble. Y me vais a entender cuando diga que realmente la civilización romana fue una civilización animista, es decir, ellos adoraban todas aquellas manifestaciones dadas por la propia naturaleza. ¿Esto qué quiere decir? Pues bueno, adoraban dentro de las tormentas eléctricas los rayos, o bien, por ejemplo, los designios a través de los cuales quisieran pronunciarse los dioses por medio del vuelo de las aves, etc. Y hay que decir que en los primeros momentos de la propia cultura romana no existen los dioses, tal y como los conocemos hoy día cuando hablamos, por ejemplo, o vemos esas esculturas tan imperiales y tan bellas, que por cierto, tengo que decir que estuvieron como muy embebidas en la propia civilización griega, en un primer momento la cultura romana es una cultura donde no existen los dioses antropomorfos, sino que incluso van a llegar a adorar piedras, estamos hablando por tanto de los betilos, no sé si habéis tenido oportunidad de bajar al foro romano, pues bueno, hay un betilo justo en el foro, que está muy cercano, muy próximo al arcaico templo de Vulcano, el lápiz níquer o nícter, donde evidentemente vemos como en un primer momento los romanos no muestran ni tan siquiera preocupación por darle forma humana a los dioses, ¿bien? Entonces, luego ya veremos como incluso pues les pintarán boca o les harán aspecto mucho más parecido a la propia humanidad, ¿no? Y esto tiene su lógica y su razón de ser porque nos han llegado muchísimos sacrificios, y aquí tampoco me voy a meter, no vamos a hablar ni de holocaustos, ni vamos a hablar de libaciones, simplemente que sepáis que en un primer momento los romanos van a mostrar esa preocupación arcaica por explicar la religión con el propio derecho y tiene su razón de ser a través de entender que los romanos explican la necesidad de estar interconectados con la divinidad. ¿Y cómo lo van a hacer? Pues a través del mantenimiento de la Pax de Orun, es decir, la Pax de Orun o propiamente el bienestar que se establece a través de los propios designios divinos es lo que se ha de mantener. ¿Y qué pasa cuando alguien a través de una actuación transgresora violenta esa Pax de Orun? Pues pueden ocurrir muchísimas cosas, principalmente, y es lo que les preocupaba a los romanos. Es decir, todo aquel sujeto que osase, que osara con su conducta transgredir la Paz Divina, es decir, el orden establecido, pues iba a ser convertido en Homo Sacer. El Homo Sacer es un hombre que puede convertirse en sacrificio humano, ¿bien? Para reestablecer, como digo, la propia Pax de Orun. Y esto se ha transmitido en muchas ocasiones porque hemos, o tenemos constancia en parte de muchísimos episodios que han sido narrados por los estadistas y por los historiadores romanos, donde se decía que cuando se violentaba la Paz Divina, pues se tenía que restablecer a través de sacrificios, ¿vale? Entonces, ¿por qué? Pues porque podíamos levantar la ira de los dioses y es lo que no queremos. Si levantamos la ira de los dioses, los dioses pueden encolerizar y si encolerizan los dioses, pues no solo puede afectar a ese individuo que ha transgredido, ha osado transgredir la norma, sino también, sobre todo, a la comunidad. Y esto se manifestó, pues a través de epidemias, se manifestó, por ejemplo, bueno, las epidemias en Roma es que hay que entender como epidemia todo tipo de enfermedad contagiosa, ¿vale? Cuando hablamos, por ejemplo, de epidemia o de las pestes que asolaron en muchos episodios de la historia de Roma, la más conocida, por ejemplo, la peste Antonina. Y es lo que no querían. Por eso tienen que confraternizar con los propios dioses. Y por eso se crearán muchísimos sacerdocios, que luego veremos. Y es, por tanto, esa mistura la que va a provocar que se consolide el derecho como la necesidad de reparar las conductas que van a transgredir el orden establecido por los dioses. En derecho romano hay una clasificación muy importante. Tengo que decir, antes de darle ya comienzo a la presentación, que no tenemos normas arcaicas. De hecho, es muy complicado entender el derecho arcaico. Todo lo que nos ha llegado es por mediación de extrapolaciones a través, por ejemplo, de Dioniso de Alicarnaso. Incluso Dioniso de Alicarnaso es del siglo I, es decir, es de época tardorrepublicana. O, por ejemplo, de Plinio el Viejo, más de lo mismo. Tito Livio, por ejemplo, sí podría ser un historiador que nos dieran ciertas noticias sobre cómo se condenaban algunos delitos en la época arcaica. Pero ya digo que en primer momento el derecho nace para mantener el orden entre el dios y el fas. Esto hay que tenerlo como el alfa y el omega. Siempre digo lo mismo. Es decir, el dios va a ser ese conjunto de normas jurídicas que van a ser entregadas por los propios hombres y el fas va a ser el orden establecido por los dioses. Los dioses esperan muchos de los hombres. Por eso, los hombres siempre van a llevar a cabo un contrato con los dioses y lo van a consolidar a través de los sacrificios. Pero digo que no vamos a entrar en esa materia porque, bueno, eso es la religión romana en estado puro y no es precisamente algo que vayamos a ahondar. Aunque, bueno, sí daremos alguna pincelada, sobre todo cuando hablemos de Numa Pompilio, que es el principal hacedor de todas las órdenes sacerdotales. Mirad, la primera diapositiva que tenéis en esta presentación es el caballo de Troya. Y es que no podemos hablar de Roma si no nos retrotraemos necesariamente al origen legendario. Ya hemos dicho que los romanos se dan mucho de recurrir a la propia leyenda, donde ya hemos dicho que se van a combinar los aspectos religiosos con los aspectos legendarios y, por tanto, aquí tenemos ese episodio fabuloso que tantas veces ha sido narrado por superproducciones cinematográficas, es decir, el asedio que los aqueos sometieron a la ciudad de Troya y que culminó a través de la construcción de ese imponentísimo caballo de madera, que luego resultó ser un regalo bastante ordálico, como ya veremos, porque al parecer se aproximó el caballo a las propias puertas de la ciudad de Troya y, bueno, pues los troyanos lo recibieron de muy buen agrado. Y fijaos que una de las sibilas se aproximó a los ciudadanos de Troya y profetizó que ese regalo estaba totalmente envenenado. Pero, claro, los troyanos ya desatendieron a la propia sibila Casandra y adentraron en el pulmón de Troya el caballo de los griegos y cuando ya estaban celebrando que por fin habían dejado de ser asediados por los griegos en la propia nocturnidad de la noche, cuando ya estaban los troyanos un poco perjudicados con los vapores del vino, descienden los griegos del caballo, abren las puertas a sus compatriotas, penetran en la ciudad y ya tenemos a Troya totalmente asediada. Esto es tan necesario contarlo porque de ahí derivaría la propia leyenda de Eneas y esto es que fue muy utilizado también por, como veremos, algunos personajes tan conocidísimos como por ejemplo Julio César, es decir, Julio César utilizaba mucho la propia propaganda personal, él decía que descendía de las propias divinidades, incluso era hijo de la diosa Venus, pues Eneas era hijo de la diosa Venus. Y ocurre que Eneas recibe en sueños a su primo Héctor, Héctor que había resultado muerto en la batalla contra los troyanos, exactamente por Aquiles, y le encomienda que tiene que abandonar la ciudad para fundar una nueva Troya. Bien, y de esta forma es cuando Eneas deja la ciudad totalmente asediada, totalmente destruida y abandonada y viaja por el Mediterráneo llegando a Cartago. Y aquí en Cartago también hay una tradición legendaria con su reina Dido, que además se cuenta que la fundación de la propia ciudad de Cartago, donde Dido a los principales moradores de esa ciudad estableció que necesitaría para fundar la ciudad de Cartago la extensión de la tierra que lograse cubrir una piel de vaca. La vaca es muy importante, sobre todo en los ámbitos de sacrificios romanos, es por tanto un animal sacro, un animal sagrado. Y bueno, en principio los moradores se quedaron ojipláticos, ¿no? Es decir, tan poca tierra necesitas para fundar una ciudad. Lo que no sabían es que Dido iba a hacer girones esa tierra y lograría la propia extensión de una colina. Y así es cuando nace la leyenda de Cartago. Bueno, Eneas y Dido finalmente mantienen una relación amorosa y nuevamente volvemos a ver cómo los dioses con esos designios divinos vuelven a presentarse ante Eneas y le encomiendan una empresa aún mayor. Es decir, tienes que abandonar Cartago y tienes que irte, en este caso a la península itálica, porque allí vas a ser el fundador de la ciudad que conquistaría el mundo conocido. Fijaos qué sensación tan legendaria que fue utilizada precisamente para explicar el origen fundacional. No vamos a entrar tampoco en las guerras, por ejemplo, de Alba Longa con los reyes latinos sobre Lúmitor y demás, pero hay que decir que, bueno, pues tenemos que hacer alusión también al origen de estos dos gemelos que todos conocemos, Rómulo y Remo. Además, esta es una escultura broncínea maravillosa del siglo VI, si mal recuerdo, a Turbecóndita. Y bueno, aquí lo que nos expone es los propios orígenes fundacionales. Bien, tenemos a Rómulo y Remo amamantando, por tanto, de la loba capitolina. Todos también conocemos que fueron abandonados en el río Tíber y que al parecer fueron rescatados por un pastor, Faustulo, y que su mujer, la herencia, pues bueno, al parecer ejercía el negocio de mayor antigüedad, es decir, la prostitución, y en parte se vino a asimilar esa simbología de la loba capitolina con el propio ejercicio de la prostitución. Bueno, pues, como vemos... Hola. Dime, dime. Dime. Perdón. Es que habían hecho una pregunta, enol Martínez Pérez, que preguntaba, hablando de los restos epigráficos, ¿hay constancia en las tabulares romanas de bronce de leyes religiosas? Las tabulares romanas de bronce, quiero entender, ¿se está refiriendo a la ley de las doce tablas? Porque, a ver, en principio, la ley de las doce tablas no nos han llegado restos arqueológicos, ¿bien? Hay que partir de esa base. Fueron destruidos en el incendio galaico que asoló Roma con la invasión de los galos. Estas primeras impresiones se hicieron en tablas de madera, se exponían al foro, pero, como digo, no nos han sobrevivido ningún tipo de tabla ni resquicio arqueológico. Todo lo que nos ha legado es por extrapolaciones muy posteriores de juristas, como, por ejemplo, Gallo y Ulpiano. Entonces, ¿hay algún tipo de manifestación sobre delito religioso en las doce tablas? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Sobre todo en materia de hechicería, sobre todo en materia de encantamiento de mieses vecinas, donde en este caso el hechicero que de alguna forma cometía un sacrilegio o podía afectar a las propiedades ajenas a través de esos poemas maliciosos iban a ser sacrificados en pro del restablecimiento del orden divino, ¿vale? O sea, sí tenemos, lo que ocurre es que, como digo, Gallo es muy posterior. Entonces, mucha de la recuperación de esas leyes, al ser tan tardías, pues están abandonando los resquicios monárquicos, ¿no? Por eso la ley de las doce tablas, desde mi punto de vista, es una de las codificaciones que, por desgracia, está muy incompleta, pero que hace alusión a muchísimos aspectos que incluso hoy día todavía siguen utilizándose en los procedimientos judiciales desde un punto de vista civil y penal, ¿vale? Pero sí tenemos algunos resquicios, como por ejemplo la ley del talión, que luego hablaremos sobre ella, ¿vale? La ley del talión es muy antigua. Tenemos también constancia de que en esa losa de diorita de la civilización mesopotámica, ya, estoy hablando del código de Aburabi, ya hay conocimiento de que se aplica la ley del talión, es decir, esto que conocemos todos como el ojo por ojo, diente por diente, aunque ya veremos cómo se va a ir perfeccionando esta condena y realmente el delito os fractum ya no se va a aplicar tanto, ¿vale? Va a llegar hasta un punto donde los contendientes, entenderme, es decir, la víctima o el ofendido, en este caso, va a llegar a hacer un pacto con el agresor a través de la imposición de una pena pecuniaria, ¿vale? Porque imaginaros, el ojo por ojo, diente por diente, además se estipula que se tenía que fracturar el hueso, el mismo hueso que el ofensor hubiera roto al ofendido, ¿vale? Entonces, sí son fórmulas muy arcaicas. Hay muchísimas también referencias en materia de delitos funerarios, sobre todo con las extracciones dentarias, ¿vale? Porque ya las prótesis tal y como las conocemos, que los primeros en crearlas fueron los egipcios, como ya sabéis, pero sí que, por ejemplo, si el cadáver era inhumado con alguna pieza dentaria de metal, pues evidentemente no podía ser usurpado, en este caso, ese metal. Ya veremos que el metal como tal, el propio oro y la propia plata tienen un sentido también muy religioso, ¿vale? No sé si queda totalmente clara la respuesta o, si no, yo continúo. Simplemente hacer un pequeño apunte también, que un poco antes de Roma, tenemos encontrado unas tablas de bronce, que son las tablas eugubinas, ¿vale? Que está en lengua umbra y que precisamente muestran, son siete tablillas encontradas en el siglo XV, a mediados del siglo XV, que se encuentran hoy en día en el Museo del Palacio del Cónsul. Entonces, ahí se muestran algunas normas religiosas, que digamos que, sobre todo de los ritos religiosos de los frates satieri, y que muestran, digamos, las multas y las penas o las faltas, digamos, que podrían cometer algunos de estos sacerdotes. Es decir, son sanciones y es una de las primeras leyes preromanas en la península itálica que nos indica que Roma no inventó, por así decirlo, unas leyes religiosas, sino que ya estaban antes y que, de hecho, Roma va a adoptar absolutamente enteras las tablillas estas eugubinas y las va a aplicar para la propia religión romana, ¿vale? Simplemente eso era ese pequeño aporte. Sí, al final, lo cierto es que los romanos están muy embebidos también por los orígenes etruscos, por las propias culturas que vivían en el Lazio. Entonces, evidentemente, muchas de las cosas las van a asimilar. Muchos de los delitos que ahora veremos a continuación, que son de época arcaica y que hemos podido recomponer gracias a esas extrapolaciones, como ya ha hecho alusión de Dionisio de Alicarnas o, por ejemplo, Tito Livio, pues hacen alusión a algunos crímenes que van a ser sancionados a través de la aplicación de normas, como bien has dicho, de esos pueblos preromanos, ¿bien? Pero, como tal, la ley de las doce tablas sí que mantiene algunas condenas arcaizantes, pero ya se va a entender como, propiamente, el código que se va a ir perfeccionando ya, incluso más en época tarado-republicana. Volveremos a esto. Bueno, continuamos, si os parece, bueno, volviendo un poco a ese origen legendario, ya sabéis que cuando se promovió la fundación de Roma en el 753, a tu recóndita, pues en principio nace el origen propio de la ciudad, de ese conflicto, ¿no?, entre ambos hermanos, uno de ellos se prefería el palatino, que lo tenéis aquí, el promontorio del palatino, en este caso fue Rómulo, y Remo prefería el aventino. Y nuevamente fueron los dioses los que dictaminaron dónde se tenía que emplazar propiamente la ciudad de Roma, porque Remo avistó un total de seis buitres, y entonces directamente fue a avisar a su hermano al palatino cuando de repente sobrevolaron sobre este monte un total de doce aves rapaces. Luego, por tanto, los designios estaban bastante claros. Se tenía que fundar la propia ciudad sobre este promontorio, ¿no? Y bueno, lo de después ya lo conocéis. Rómulo se propone fundar la ciudad estableciendo a través del arado los límites sagrados del hipomerium, es decir, ese recinto sagrado que ya veremos cómo se convertirá casi en algo inexpugnable, y además es lo que va a legitimar la propia viabilidad de la ciudad, que ocurre cuando Remo asalta, por decirlo de alguna forma, el recinto sagrado, pues que se comete el primer, vamos a decirlo así, y además que es legendario, ese primer crimen fraticida que lleva a cabo Rómulo sobre su hermano. Leyenda o no, no lo sabemos, es decir, como todo, hay que contrastar esas primeras fuentes legendarias y, bueno, pues interpretarlas. De momento, este es el episodio que os narraba, donde, pues precisamente, Rómulo acaba con su hermano, y hay que decir que, bueno, Roma nace, por tanto, desde el punto de vista del derecho a través del hecho de la sangre fratricida, pues sí, ¿por qué no? Incluso se establecen los límites sagrados de la ciudad, algo que, como veremos luego en algunos ritos sacerdotales, también se van a convertir en algo de suma importancia, pues también. Y, bueno, pues si os parece, vamos a ir hablando un poquito de la primera etapa de la monarquía, en este caso, del que extraemos, como digo, muchísimas anécdotas sobre delitos y sobre la aplicación del propio ius, del propio derecho. Y Rómulo logró, por tanto, atribuirse el propio título de fundador de Roma, y es que lo fue, evidentemente. Entonces, se encarga de organizar todo el ámbito institucional. Hay que decir que esta primera dinastía, la dinastía latino-sabina, es una dinastía, pues, de agricultores que se dedicaban a apacentar los campos. Entonces, empiezan a organizar la ciudad y Rómulo se da cuenta que, bueno, sí que es cierto que tiene individuos varones, pero no tiene mujeres. Entonces, para garantizar la continuidad de la estirpe y de la propia civilización, se necesitan mujeres. Esto es una obviedad. Y ocurre que Rómulo decide llevar a cabo una serie de festejos, de celebraciones, y a mí esta contienda me resulta muy curiosa, porque veréis qué ocurrió después y cómo los romanos intentan al delito de traición darle ese simbolismo también ritual, ¿vale? el delito o el crimen de perduelio, como veremos luego a continuación. Y es que, como he dicho, Rómulo llevó a cabo una serie de festejos, de celebraciones, invitó a los sabinos para que fueran acompañados por sus esposas, y cuando ya estaban allí festejando, la propia fundación de Roma, pues, vamos a decir, un reducto bastante minoritario de adolescentes que ya habían sido adoctrinados por el propio rey para que estos raptaran a las sabinas, incluso se cuenta que se reservaron las más bellas para los caudillos, ¿bien? Pues ocurre que, claro, los sabinos sabedores de que no tenían mujeres, de que habían sido raptadas por los propios romanos, vuelven a su ciudad y nuevamente vuelve a haber un nuevo conflicto bélico. Aquí se explica, por ejemplo, el delito de traición, porque al parecer, al parecer, Rómulo, que había cedido el patronazgo al jefe, al caudillo, en este caso, Espurio Tarpello, del propio Capitolio, su hija, Tarpella, que había salido a por agua para hacer una serie de sacrificios, pues, se encuentra con el rey de los sabinos, se encuentra con Tito Tacio, y Tito Tacio la somete a un estupro, a un engaño, y le dice que le va a dar todo el oro que llevan prendidos en las propias muñecas izquierdas si les rinde la ciudad, es decir, si les apertura la ciudad a los propios sabinos, ¿bien? Entonces, ¿qué pasó? Que evidentemente Tarpella abrió la ciudad, abrió el Capitolio, abrió las entrañas de Roma a los sabinos, y los sabinos entraron, declararon la guerra, ahí veis, por tanto, la lanza, la azagalla, que luego tendrá mucho valor ritual, acordaros cuando veamos por ejemplo el sacerdocio de los especiales, ¿vale? Esos sacerdotes que van a ser los que van a llevar a cabo las relaciones diplomáticas y burocráticas de Roma en las declaraciones de las guerras justas, que se llaman, ¿vale? Y como digo, se cuenta que incluso fueron los propios sabinos los que ejercieron el derecho de ajusticiar a la traidora, como vemos aquí, bueno, en este caso es las sabinas que intermedian de esas facciones. Y la traidora será, por tanto, despeñada o precipitada desde la roca que lleva su mismo nombre, ¿vale? En el suroeste del Capitolio, la roca más elevada, desde ahí ya serán despeñados todos los que osen traicionar a la patria. Esto es muy importante porque será aplicado prácticamente para los delitos sobre todo de guerra, los enemigos, los enemigos de Roma. Entonces, el crimen de Perduelio es un delito que de alguna forma ofende particularmente a los dioses, ¿bien? Y como digo, las sabinas interceden tanto la facción de los romanos, ellas ya estaban muy encariñadas con sus nuevos maridos, y la facción de los sabinos, ¿vale? Y de esta forma, pues, se lleva a cabo una especie de capitulación entre los sabinos y los romanos. Se crea una especie de diarquía, esto también es importante, entre el rey sabino, tito, tracio y Rómulo. Y bueno, esa diarquía poco duraría porque falleció muy pronto el rey de los sabinos. Rómulo también creó el Senado, esto es importante, porque cuando hablemos sobre todo de época republicana, altorrepública, vais a ver que el propio Senado no tiene la misma interpretación que lo tiene en etapa monárquica. Exactamente, es un órgano meramente consultivo, un apéndice del rex, el rex va a ser el que va a interpretar todas las normas divinas. Por eso tiene el propio poder jurisdiccional, tiene el propio poder de quitar la vida, ¿vale? A cualquier ciudadano, en este caso. Y os preguntaréis, entonces el Senado, realmente, ¿para qué función tiene? Pues tiene que refrendar, tiene que refrendar esas decisiones que sean adoptadas por el rey. El Senado, el Senado monárquico, el Senado rancio, como yo lo llamo, es el Senado que se crea a partir de esos 100 jefes de las gens más de rancio bolengo, los patricios, los patres. Luego ya veremos con esas guerras de secesión que se produjeron, donde la composición del propio Senado no va a cambiar, pero que sepáis que Rómulo sería, por tanto, el que crearía esa institución que es tan importante, sobre todo, ya digo, a nivel religioso, por mediación de los auspicia, o como a nivel electoral, como a nivel de nombramiento magistratural, entonces, evidentemente, no va a tener la misma competencia. Rómulo no fue un rey muy querido, hay algunas fuentes que dicen lo contrario, pero al parecer fue un instigador de los propios senadores, y se cuenta que incluso en su muerte los dioses hicieron lo propio, es decir, hay autores que hacen alusión a su muerte, como que Rómulo se encontraba pasando revista a las tropas en la ciénaga Capra, y al parecer fue ascendido a los dioses, perdón, a los cielos, a la bóveda celestial, otros aluden al hecho de que el Senado, que estaba reunido en asamblea, los senadores, en una especie de conspiración, atentaron contra la vida del monarca, incluso lo desmembraron y tiraron los miembros al tibre, en fin, esto ya también es la interpretación que cada uno quiera hacer, pero está registrado por Tito Livio, incluso como una especie de apoteosis, convirtiéndose así en el dios Quirino, esto también es importante, porque la primera triada, la triada antes de la que se entiende ese sincretismo griego, la primera triada estaba compuesta por Júpiter, Quirino y Marte, luego llegaría la segunda triada compuesta por Minerva, Júpiter y Juno, y bueno, pues así es como se acaba con el reinado de Rómulo, luego ocurriría una institución en derecho romano que se utilizó mucho, sobre todo en etapa monárquica, conocida como Interregnum, el Interregnum no es más que un periodo de vacancia, hasta que el rey, porque sí, el rey era, vamos a decirlo, elegido, no como ocurre, por ejemplo, en nuestras dinastías regias, donde hay un derecho hereditario vitalicio, por los derechos de sangre, que se le llaman, pero el rey era elegido, luego en ese periodo de Interregnum, en ese periodo de vacancia, el Senado lo que hizo fue repartirse el poder, se organizó en quenturias, que a su vez estaban organizadas de diez en diez, y ocurre que cada una de ellas va a nombrar a un jefe, y ese jefe será el supremo durante un año, aproximadamente es el tiempo que duró este Interregnum, hasta que finalmente llegó Numa Pompilio, y Numa Pompilio es el, podemos decir, el hacedor de la piedad romana, es decir, de la piedad romana por excelencia, además ha sido conocido por las propias fuentes como el pacificador, el pacificador y el que estableció todas las órdenes sacerdotales, esto también es importante, erigió también la construcción del templo de, creo recordar Marco de Jano, confirmame, ¿Marco? Sí. El templo de Jano, vale, pues bueno, pues fue el que erigió ese templo de Jano con ese dios bifronte, ese dios que mira al pasado y mira al presente, además se cuenta que bueno, en tiempos de guerra se aperturaban las puertas del templo, y en tiempos de paz pues se permanecían cerradas, evidentemente, durante el reinado de este pacificador estuvieron cerradas. También hay una fórmula divina muy interesante, se cuenta que este rey tenía una relación con la ninfa Egeria, que era una de las camenas de la diosa Venus, estas que habitan en la puerta Capena, donde iban allí las mujeres que estaban embarazadas o que estaban próximas a contraer matrimonio, y se decía que esta ninfa le había servido de inspiración para llevar a cabo el ordenamiento sacerdotal y también el saber interpretar los prodigios, ¿no? Así que adentrándonos un poco sobre algunos sacerdocios importantes e interesantes en la propia religión romana, tenemos de un lado los sacerdotes, los flámines, donde, bueno, pues los flámines son muy curiosos porque tienen una importancia capital en Roma, además se dice que el nombre de Flamel viene de Flatus, que es el soplo que los mismos inspiraban para alentar el fuego eterno, ¿no? el fuego sacrificial, perdón, y además se cuenta en una de las obras de Aulo Gelio que tenían unas ciertas características, ¿vale? Aquí Marco, te voy a pedir casi casi que me apoyes sobre estas características, al parecer, estos flamen no podían acudir a ritos fúnebres, a cortejos funerarios, por ejemplo, no podían abandonar la ciudad, el pomerio, en el recinto sagrado, porque al parecer, bueno, pues fuera del recinto sagrado todo estaba como infecto, ¿no? Estaba todo determinado por la propia barbarie, incluso Aulo Gelio hace alusión a un rito, porque hay que decir que estos sacerdotes eran sacros, no como, por ejemplo, ocurre con el tribunado de la plebe que es sacro santo, ¿vale? De modo tal que aquel que atente contra el tribuno de la plebe va a ser objeto de sacrificio totalmente con absoluta impunidad, en este caso son sacros y su propia esencia es sacra, ¿y esto qué significa? Pues bueno, se recoge por parte de Aulo Gelio que las uñas y el pelo de estos sacerdotes tenían que ser enterrados cerca de un árbol muy concreto, el árbol Félix, confírmame esto, Marco. Sí, de hecho, bueno, como tú has dicho, no podían salir más de tres días fuera de la ciudad de Roma, no podían dormir fuera de Roma y tenía que cortarse las uñas y las barbas en época republicana e imperial también por un hombre libre, no podía hacerlo con alguien que fuera esclavo o de otra clase social, o condición social mejor, tenía que ser libre y con una cuchilla de bronce, nunca de hierro, porque el hierro es un metal que ya lo hemos dicho en algún vídeo también, que es dedicado para la muerte, ¿vale? Y efectivamente no puede estar presente en nada que esté muerto, tocar algo muerto. Bueno, luego también hay que decir que el pontífice máximo, el pontífice máximo, que esto dio para largo también, de hecho, se llevaron a cabo muchísimas leyes, son algunas de época tardo republicana, que ahora haremos alusión cuando, bueno, entran en conflicto los patricios y los plebeyos, los plebeyos para reivindicar algunos aspectos magistraturales, o como luego veremos a continuación. Pero bueno, los pontífices máximos es la máxima institución, la máxima institución religiosa y además eran los que presidían el colegio de pontífices donde aparte pues también se encontraban los sacerdocios tales como los flámines o las vestales que también es un sacerdocio, el único sacerdocio que podía ser al que podían acceder las mujeres, en principio Patricia, luego al parecer también se posibilitó el hecho de que pudieran acceder las plebeyas. Pero del pontificado hay que decir que, bueno, pues son los propios hacedores de puentes y esto ¿qué significa? Pues significa que son los que van a servir como funículo para, de alguna forma, interpretar esos designios, es decir, lo que los dioses nos quieren decir y en este momento la propia administración de la justicia, es decir, los juicios en Roma se llevaban al aire libre, estaban presididos por el rex en este caso y también asistía el pontífice. ¿Por qué? Pues porque, como hemos dicho, son los que van a interpretar y por tanto son los intermediarios directos. Luego, el único techo que conocemos de una sala judicial propiamente dicha en época monárquica es la propia bóveda celestial porque los dioses tienen que ver cómo se está administrando la justicia y cómo se está haciendo esa aplicación jurisdiccional. Mirad, los pontífices tenían muchísimo poder, sobre todo en esta etapa, porque eran los encargados de establecer todas las fórmulas rituales que se tenían que llevar a cabo en los juicios. Los juicios eran, ya hemos dicho, públicos e incluso podían apelar cualquier persona que estuviera asistiendo, por tanto, a ese pleito y, como digo, son los que van a determinar todos los principios jurisdiccionales. hay un monopolio por parte del colegio, el derecho, por tanto, no va a poder ser ejercido más allá que el que ejerza el propio colegio de pontífices, en este caso, el pontífice máximo, y ocurre, de hecho, ha habido varios episodios en época monárquica con las citaciones judiciales, porque el pontífice podía determinar el calendario de días pastos y días nefastos. Entonces, durante los días pastos todo podía hacerse, pero durante los días nefastos no se podía llevar a cabo ningún tipo de transacción económica, ni se podía realizar un conubio, ni se podía, por ejemplo, hacer alguna transacción mercantil, ni se podían arrendar ni vender las tierras, ni se podía citar a juicio, esto es importante, no se podía citar a juicio a nadie, entonces, hay algunos episodios que narran que los propios pontífices fueron los que, de alguna forma, incluso, no sé, no me atrevo a decir, por mediación de algún tipo de soborno, para evitar que algún individuo poderoso pudiera ser citado y pudiera ser condenado a juicio, o sea, fijaos. ¿Qué ocurre con los pontífices? Pues hemos dicho que, en un primer momento, los pontífices van a ser patricios y, además, el sistema de elección va a ser la cooptación. ¿Qué es la cooptación? Pues que van a ser nombrados a dedo. Esto, bueno, esto ocurre incluso hoy día con determinados cargos públicos, pues en Roma se hacía con algunos cargos sacerdotales. Y, además, se cuenta una anécdota muy curiosa que, luego, posteriormente, el dictador Síla volvería a aplicar porque la cooptación fue interrumpida en época republicana, es decir, este sacerdocio se sometía a votación. Entonces, se cuenta que Domicio Aenobarbo presentó su candidatura y no le fue concedida, sino que se le concedió a la familia de los metelos. Entonces, ¿qué ocurre? Que de alguna forma intercedió ante el Senado a través de la presentación de un Senado consulto y, finalmente, resultó elegido, porque lo apoyó el pueblo y es que, como vemos en época republicana, la rex pública es esa combinación donde el Senado y el pueblo de Roma van a estar representados y van a tener un poder muy importante. Dejando, por tanto, los pontífices, quería deciros esa curiosidad, pasamos, por tanto, al colegio de los sacerdotes que se dedicaban al culto de Marte, ¿vale? Los salios. Los salios, de hecho, en época arcaica, al parecer, invocaban al dios a través de poemas de un latín muy arcaico, incluso, muchas fuentes hacen alusión a que esos poemas no se llegaron ni tan siquiera a interpretar ni a transcribir de lo arcaico que era ese latín utilizado por estos sacerdotes. Y, bueno, además, ¿por qué lo sabemos identificar? Porque iban indumentados también de forma como muy estrambótica, ¿no? Se hacían indumentar a través de túnicas como muy bordadas y además cortaban los escudos así como parecidos a los micéricos. Tito Livio nos cuenta que en tiempos de Numa, al parecer, descendió un escudo y fue a caer en la tierra y ordenó que se llevaran a cabo réplicas de ese escudo. Así que, bueno, pues ahí tenéis el sacerdocio de esos jóvenes sacerdotales que van a consagrar su vida al culto de Marte. Los feciales o los feciales que hemos hecho alusión anteriormente también es muy importante sobre todo en el derecho internacional público porque esto ya existía también en la antigua Roma, sobre todo en etapa monárquica. Son los que van a llevar a cabo esas relaciones diplomáticas los que van a declarar la guerra formalmente. Además, uno de ellos va a ser el patrón de estos y, como digo, esas relaciones diplomáticas se van a someter a un cierto ritualismo porque, sabéis que dentro de Roma no se podía llevar a cabo una declaración manifiesta de guerra, sino que se tenía que abandonar el pomerio en el recinto sagrado, entonces extramuros es donde se iba a llevar a cabo esa invocación en este caso a Juno y los fechiales iban a lanzar esa zagalla o esa lanza ritual donde si no eran atendidas las declaraciones por el enemigo pues se iba a declarar la guerra justa. Luego ya veremos que, bueno, muchas veces no fue la guerra justa sino que la declaraban sin obtener respuestas que nunca obtenían respuestas realmente entonces eso es lo interesante de este sacerdocio. La zagalla es muy importante como luego veremos en los juicios romanos porque lo utilizaban las lanzas eran utilizadas de hecho los litigantes se personaban en los juicios y portaban una especie de lanza porque sometían el objeto del litigio a esa lanza es decir si por ejemplo lo que se reclamaba era la propiedad de un esclavo pues el gesto ritual era que cada uno de los litigantes previo sacramento iban a posar la lanza sobre el esclavo como haciendo alusión al dominio a la propia propiedad valga la redundancia y y como ya he adelantado en la ley de las doce tablas hay muchísimos delitos contra la propiedad incluso en esta etapa de Numa Pompilio se regula el delito de remoción el delito de remoción consistía en que cuando un sujeto iba a extralimitar sus propios fundos rústicos si se pasaba con el arado y quitaba un poquito de tierra al vecino pues se condenaba a muerte porque la propiedad para los romanos era era algo que no podía ser objeto en este caso ni de hurto ni de ni de robo y eran sometidos a escarnio público y finalmente eran sacrificados bien de hecho se condenaban a muerte y se sacrificaban al dios término vale esto es uno de los uno de los supuestos donde el derecho aplica de forma muy arcaica a estos delitos de remoción pero vemos que la propiedad es importante en Roma si os parece seguimos con Tulio Hostilio bueno ya sabéis su propio nombre lo indica fue un monarca de una absoluta hostilidad sometió durante su reinado a Roma a muchísimas guerras sobre todo con los etruscos ahora lo veremos también con con Alba Longa la ciudad de Matriz y ahí tenéis aquí tenéis esta preciosa obra esta preciosa obra iconográfica que por cierto yo la tengo en mi despacho y me parece una maravilla del neoclasicismo de hecho fue pintada en época de la revolución francesa así que bueno veis como el neoclasicismo se vuelve a recuperar esa corriente pictórica y hace alusión a uno de los hechos que a mí me parecen más fascinantes de la propia historia de Roma precisamente porque fue uno de los juicios documentados y retransmitidos de la época como ya he indicado Tulio Hostilio declaró la guerra a Alba Longa y entonces se enfrentaron dos facciones de un lado estaban los Horacios que eran los romanos y de otro lado estaban los Curiacios que eran los en este caso los los albanos y ocurre que bueno aquí vemos el momento en el que los propios Horacios se someten a perder incluso la propia vida en pro de la protección de la patria y esto es brutal en este momento porque va a primar por tanto la sangre y la dignidad de la propia recuperación y de la propia protección de la patria y como veremos en un primer enfrentamiento entre los Horacios y los Curiacios pues resultaron muertos dos de los Horacios solo sobrevive Pubri Horacio pero los Curiacios es decir los albanos resultaron malheridos en ese primer asalto entonces ocurre que vuelven a enfrentarse y en ese segundo asalto Pubri Horacio el romano da muerte a los tres Curiacios y ahí es donde viene este segundo episodio donde vemos aquí las mujeres dolientes una de ellas incluso está sosteniendo un manto y es que se cuenta de hecho esto también en su obra Aturvecóndita es decir la historia de Roma desde su fundación de Tito Livio hace alusión a este episodio al parecer Pubri Horacio regresa al hogar con este manto la hermana lo reconoce porque lo había tejido y entonces llora la muerte de su esposo que es Curiacio y se cuenta que Horacio vengó por ese derecho gentilicio que luego también aludiremos a él a su en este caso sacrifica a la hermana exclamando que muera así la mujer romana que llore a un enemigo fijaos que interesante y además digo que es el primer juicio documentado porque además se hace alusión a cómo se lleva la condena ante el propio rex donde incluso el rex va a invocar a los líctores para que aprendan para que lleven a cabo la aprehensión corporal del condenado y como hemos dicho que los juicios en Roma en esta etapa se hacen al aire libre al aire puro nunca mejor dicho pues entre el público se encontraba su propio padre que apeló en pro del hijo de Publio Horacio alegando que de haber sido él también le hubiera dado muerte a su propia hija o sea es es fabuloso y bueno pues de hecho sobre Tulio Hostilio también hay muchísima leyenda sobre sobre su muerte porque al parecer ofendió a los dioses albanos y sobrevino una una epidemia y bueno pues lo que hizo fue recuperar muchas prácticas religiosas olvidadas ya en tiempos de de Rómulo y de Numa Pompilio y bueno al parecer fue resultó muerto resultó muerto perdón por la ira de Júpiter porque al parecer había desatendido el culto a este leyenda o no cada uno puede estimar lo que crea conveniente aquí llegamos a la a la dinastía de Ancomarcio y bueno esto me resultó muy curioso porque si os pensabais que en Roma todo era ajusticiable y realmente nunca llegaron a tener una una prisión pues sí de hecho en época de Ancomarcio aparte de de llevar a cabo la obra pública del Pons Sublicius que fue el primer puente sobre el Tiber que por cierto fue construido en madera porque igual que ha dicho ha dicho Marco los metales estaban reservados propiamente a los a los dioses entonces aquí tenemos la la Mamertina la Mamertina es la primera prisión que se construye en Roma y tiene su razón de ser porque en tiempos de Ancomarcio al parecer solicitó que el aventino fuera colonizado por pues vinieron a colonizarlo desde Libertos es esclavos inmigrantes y bueno pues con motivo del aumento de la población en el aventino pues también trae como causa el incremento de conflictos entonces se construyó la Mamertina que como veis accedían los reos directamente desde un agujero hay que decir que esta bóveda se cuenta en Tito Livio que incluso estaba hecha sin argamasa y esta parte de abajo es el Tulianum que fue una ampliación realizada en tiempos de Servio Tulio vale aquí llegaban los condenados envenenados ya directamente o sea imaginaos el hedor que tenía que salir de esta parte con las deleterias miasmas y los excrementos deleterios significa que ya el condenado estaba envenenado se envenenaba y venía a morir aquí entonces claro os preguntaréis y cuál es el objeto de la mamertina pues someter a presidio someter a pena preventiva mantener a buen recaudo al reo hasta que es sometido a juicio que al final si era una infracción grave era un esquelus inespiable lo que había cometido un delito inexpiable pues se le iba a aplicar el suplicium como veremos luego a continuación bueno Tarquinio Prisco con Tarquinio Prisco comenzamos la dinastía de los etruscos y bueno de la dinastía de los etruscos diremos que estos fueron hacedores para Roma es decir perfeccionaron la civilización romana eran muy adelantados en su época e incluso llevaron a Roma al mar que nunca batallaban en alta mar sobre todo con las guerras esas nizas que le debemos a Tarquinio pues le debemos esta maravilla bueno maravilla la cloaca máxima y de aquí se deriva una condena que se aplicó y que nos cuenta Plinio el Viejo que también tiene su explicación mirad en tiempos de Tarquinio Prisco el foro como lo conocemos hoy día y como luego fue en época alto republicana y cuando se perfeccionó la república no era el centro neurálgico de todas las instituciones de todos los templos etcétera etcétera sino que era más bien como un lodazal donde se acumulaban los mosquitos estaba siempre inundado de agua de hecho fue poco de muchísimas infecciones como por ejemplo la malaria la dicteria entonces Tarquinio Prisco lo que hizo fue vamos a decirlo así dragar esa acumulación de aguas por mediación de este innovador invento luego cuando os pregunten oye la cloaca máxima tiene una función como de red de alcantarillado de aguas residuales sí pero en sus inicios sirvió para achicar agua entonces se cuenta que Tarquinio Prisco obligó a muchos ciudadanos romanos a excavar el foso de esta cloaca y era tan profundo del hedor de los excrementos porque ya venía cargada la cloaca que al parecer optaban por suicidarse entonces nos cuenta Plinio el Viejo que se aplicó en aquella época una condena una condena que consistía en el escarnio público disciplinante no es otra cosa que se recuperaron los cadáveres y se crucificaron para que fueran comidos por las alimañas y un poco para disciplinar al resto de que no abandonasen las labores de excavación de esta obra pública hay que decir que la cloaca máxima tenía además su propia deidad la cloacina era la diosa de la cloaca y además tiene una cierta vinculación con la diosa Venus claro y diréis ¿y cómo la diosa Venus es la diosa de la belleza la diosa de lo extraordinario puede estar relacionada con este tipo de diosa menor? pues bueno sí porque ambas emanan del agua entonces así quedó quedó aquello Servio Tulio bueno pues a Servio Tulio tampoco vamos a dedicarle mucho tiempo hizo muchísimas cosas fue un evergeta también para la ciudad de Roma a él le debemos entre otras cosas esto el censo en Roma el censo en Roma existía pues en parte no como un estudio demográfico ni mucho menos sino lo que se pretendía era mantener y fiscalizar a todos los individuos a través del conocimiento de las extensiones de sus tierras y también luego posteriormente para reclutar los alevas militares los augures advierten a Tarquinio esto es un grabado maravilloso que he encontrado sobre un episodio que ocurrió en tiempos de Tarquinio el Soberbio y ya con Tarquinio el Soberbio terminamos por tanto esta fase de monarquía y es que al parecer en los primeros años del reinado de Tarquinio el Soberbio fue visitado por la Sibila de Pumas y la Sibila de Pumas le presentó al rey un total de nueve ejemplares ¿no? y al parecer estaban hechas de como de hojas de palma donde se profetizaba el futuro eran los conocidos libros sibilinos lo que ocurrió es que la Sibila puso un precio muy alto ¿no? a estos ejemplares y entonces Tarquinio que era muy soberbio pues se desatendió esa petición y aquí tenemos el momento en el que los augures le advierten de que esto va a ser algo necesario para la ciudad de Roma entonces la Sibila vuelve a negociar con Tarquinio la compra de esos ejemplares destruye tres de ellos y lo deja al mismo precio y nuevamente Tarquinio con su soberbia pues vuelve a imponerse y vuelve a rechazar esa oferta y ya definitivamente la Sibila vuelve a ofertarlos destruye otros tres solo quedan tres ejemplares y al mismo precio así que en ese momento ya Tarquinio empezó a sospechar de que esto podía resultar algo muy necesario tal y como estaban advirtiendo los augures de modo tal que decide comprarlos y los deja bajo la custodia de unos sacerdotes especiales y esos libros van a ser por tanto guardados y van a ser consultados cuando a Roma le ocurra algo muy grave muy serio bien normalmente cuando por ejemplo Roma era sediada por el enemigo o por ejemplo era diezmada por alguna epidemia o sobresalía algún evento extraordinario se consultaban esos libros civilinos y en ocasiones pues terminaban con la respuesta de que tenían que asimilar algún culto como ocurrió por ejemplo con la diosa Cibeles la diosa Cibeles no era inicialmente una diosa del panteón romano sino que fue asimilada tras la segunda guerra púnica también hay algún episodio registrado que al consultar los libros civilinos recordar que es también Tito el que establece que se tenía que enterrar a dos galos y dos griegos en el foro pero la mayoría de las veces se resolvía haciendo sacrificios como prácticamente ocurre cuando hay una ofensa a los dioses y esta imagen de la divina Lucrecia yacente que hace alusión a uno de los episodios pues que supuso la ruptura prácticamente de la monarquía y el inicio de la república la violación de Lucrecia sexto sexto Tarquinio que es el primogénito de Tarquinio el soberbio al parecer aprovechando aprovechando la nocturnidad de la noche y que el marido no se encontraba en la casa pues bueno la violenta la agrede sexualmente la viola y como hace alarde a la característica propia de las matronas romanas se cuenta que se personó en el propio foro de Roma y en presencia de su marido y de su padre se dio muerte haciendo alusión a que su cuerpo había sido violentado pero su alma estaba totalmente incólume y esto es maravilloso porque es el ejemplo más absoluto de la Pietás romana de la Pudiquitia romana y del Matrocinio romano serían por tanto los 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 propios etruscos los que incluso incitarían al al monarca a Tarquinio el soberbio a abandonar Roma y aquí es cuando ocurre el suceso que que porque siempre los romanos tienen ese temor a los a los monarcas o al poder absolutista concentrado en la figura de un hombre en el año 509 es cuando se instaura la la república y esto es extraordinario porque aquí se abandona por tanto las raíces arcaicas del derecho donde todo va a ser sometido al propio al propio rey donde el rey va a ser quien va a dictaminar las condenas quien va a llevar a cabo esos sacrificios tendremos de todas formas algunos resquicios porque a los romanos no les gustaba nada eso de abolir cosas no de hecho hay una sucesión desde el rex sacron que fue un sacerdocio también supremo casi casi muy próximo a los a los fláminos y demás se recupera el rex sacrificulus como digo porque los romanos no son de abandonar las viejas costumbres los mors mayorum sino lo que lo que van a hacer es adaptar adaptar las instituciones el senado ya existía ya hemos dicho que se crea en tiempos de rómulo entonces lo que va a hacer es dotarsele de mayor poder sobre todo lo que hemos indicado aquí es donde se van a decidir se van a tomar las la iniciativa política en materia de declaración de guerra las elecciones magistraturales etcétera etcétera y no sólo en la institución del senado sino también las propias asambleas porque el pueblo romano ya participaba en las asambleas populares no es objeto de materia en esta en esta videoconferencia pero hay muchísimas asambleas es decir desde la quenturiata hasta la tributa etcétera etcétera entonces hay que decir que en Roma se instaura la propia democracia no como la que entendemos hoy día hoy nos creemos muy democráticos y no lo somos porque nuestra democracia es una democracia parlamentaria es una democracia que tiene intermediarios los ciudadanos no nos dirigimos directamente y ejercimos nuestro derecho de voto a mano alzada en las instituciones sino que son nuestros intermediarios los políticos que para eso están al parecer para representar los intereses de la comunidad pues en Roma en cambio la democracia era absolutamente directa era una democracia pura los propios ciudadanos se personaban allí y ellos ejercían su derecho de voto aquí el derecho pues el derecho es una etapa de muchos cambios de mucha adaptación mirad este fue el primer plebeyo que llegó tras las guerras de secesión las guerras reivindicativas o serviles fue el primer plebeyo que llegó a acceder al tribunado perdón al pontificado bien y se produce esa desacralización del derecho es decir se quita al colegio de pontífices todo lo relativo a la materia jurisdiccional y es aquí ya cuando empiezan a nacer la figura de los propios abogados que no existían en época monárquica tal y como la entendemos por ejemplo en la figura de Quique o en la figura de Cicerón entonces aparecen los los abogados también va a estar monopolizado por los patricios y se va a ejercer la justicia de forma totalmente desvinculada a los a los colegios de pontífices ¿no? y bueno hemos dicho que el derecho va a estar siempre muy unido a la religión ¿no? hemos dicho que el derecho es una realidad innegable que nace para de alguna forma lidiar contra la ira divina entonces en el catálogo de penas que existían en Roma vamos a ver unas de forma muy ligera pero sí quiero que veamos el suplicium en Roma porque como hemos indicado existían dos tipos de delitos el esquelus expiabile a través del piacum que es más que el sacrificio de animales a los dioses y de otro lado el esquelus inespiabile que son las infracciones muy graves donde el sujeto va a ser la propia víctima sacrificial la decapitación en parte es uno de los suplicios que se aplicaron en la antigua Roma pero que ya nos es dada por otras civilizaciones antiguas la decapitación se utilizaba mucho por ejemplo para los enemigos de guerra y también para los malos soldados es decir aquellos que eran desertores aquellos que desatendían sus propias obligaciones militares etcétera etcétera y se utilizaba esta decapitación también con un signo ritual porque ya hemos dicho que el metal el ferrum es propiamente un metal que está muy vinculado a esa justicia divina llegaba el securi percusore el que va a provocar la percusión sobre la cabeza del individuo y bueno pues de esta forma se llevaba a cabo esa esa separación del tronco de la cabeza y se llevaba antes antes de culminar este sacrificio humano por decirlo de alguna forma se llevaba un procedimiento también ritual era un proceso ritual basado en el propio escarnio donde el condenado pues era sometido a los propios ciudadanos que podían vejarlo podían golpearlo previamente entonces pues bueno vemos que el suplicio en la antigua Roma a través de esta fórmula pues fue luego posteriormente siendo sustituido por otras fórmulas no vamos a decir menos bondadosas como ya hemos visto la precipitación también de los enemigos de los traidores a la patria esto es muy importante como ocurrió por ejemplo con Tarpella de ahí el nombre como hemos indicado a esa roca que sobresale en el Capitolio también fue una de las fórmulas muy empleadas pues para evitar ese crimen de Perduelio y aquí sí que quería pararme la pena del saco porque es la que más ritualidad religiosa tiene la pena del saco fue utilizada pena del saco o poena culei como se le conoce desde un punto de vista latino la poena culei fue utilizada precisamente para mitigar la ira de los dioses frente al parricida el parricidio en Roma no tiene ni por asomo que ver con lo que hoy día entendemos nosotros como parricidio es decir el parricidio podía provocarlo o podía cometerlo el padre respecto del hijo como el hijo respecto del padre y afectaba a todos los miembros de la familia por igual bien ¿qué ocurría con esto? pues que los romanos llevaron a cabo o idearon un tipo de pena como muy ingeniosa y como digo muy cargada de ritualidad entre otras cosas porque según nos comenta Macrobio el individuo era previamente purgado y además al parecer se utilizaba una especie de brea que se extraía de un árbol del cornejo que es un árbol félix que además nos cuenta Macrobio que este tipo de madera tenía que ser quemado en los malos augurios y una vez que era impregnado con este tipo de brea que además era como muy parecida a la sangre el sujeto era vestido con una especie de túnica algo así muy parecido al salenito que luego se implantará en tiempos de la edad media y se le calzaban unos zuecos de madera estos zuecos de madera también tienen su ritualidad porque la madera es un elemento aislante luego lo que se pretendía evitar era que el sujeto pudiese infectar la tierra por la que andaba desde que era sometido a esta condena hasta que alcanzaba el carruaje tirado por caballos negros que lo llevarían a lo que luego comentaremos bien entonces ese aspecto aislante para evitar que el condenado pudiese infectar la tierra precisamente con esa con esa burla a la propia Pax de Oru y luego era introducido en una especie de saco gigantesco que también tiene su sentido religioso venía a hacer alusión precisamente al claustro materno era como si el individuo nunca hubiera nacido como si nunca hubiese existido y dentro del saco se introducían tanto el perro y el gallo que son los animales que protegen el hogar esa protección que no ha procurado el parricida se introducía también la serpiente que es símbolo de muerte y por otro lado el mono que es símbolo de burla a la especie humana se cerraba el saco era transportado por ese carruaje ya hemos dicho y una vez que se llegaba al mar bueno se llegaba al mar o se podía tirar directamente a las aguas del río Tíber y de esta forma se privaba al individuo al individuo de un entierro digno ya sabemos lo importante que eran para los romanos también los ritos fúnebres y las ceremonias fúnebres y si pensabais que ya habíais visto todo con el suplicium romano llega esta condena que bueno fue muy utilizada sobre todo el ser condenado a damnatio a flamas o lo que es lo mismo ser objeto de incendio bien cuando se aplicaba esta condena pues la ley de las doce tablas registra un caso que ya hemos aludido cuando el sujeto incendiaba las mieses vecinas es decir afectaba las propiedades vecinas o por ejemplo sometía a encantamientos porque a los romanos eso de la brujería y eso de la hechicería nigromante y demás como que bueno les provocaba cierto rechazo y sobre todo cuando eran poemas maliciosos bien para provocar una disminución de la cosecha o bien para que las mieses finalmente fueran transportadas a su propia a sus propias tierras y sacar beneficio de ellas también esta damnatio a flamas fue utilizada luego posteriormente para para los propios cristianos en las persecuciones cristianas sobre todo en tiempos de de Nerón y bueno pues sabemos que era impregnado el reo con una especie de hebrea muy inflamatoria y finalmente pues se moría como una especie de antorcha humana no tiene mayor mayor explicación este suplicium al igual que este damnatio ad bestias pues bueno se termina por implantar ya en época imperial sobre todo en esa persecución de cristianos aquí vemos también que se intercala no solo esta damnatio ad bestias sino también con la crucifixión porque la crucifixión fue utilizada tenemos de hecho constancia prácticamente en etapa monárquica en etapa arcaica de que ya se ya se utilizaba o sea que en principio luego fue perfeccionándose no lo sabemos de hecho hay muchísima leyenda sobre esta forma de morir se cuenta que se utilizó no solo para los desertores se utilizó para los esclavos se utilizó también para los cristianos en definitiva para todos aquellos que atentaran contra la propia patria y bueno lo interesante de esto es que como ritualidad lo que perseguía era servir de sacrificio a las a las propias divinidades del del inframundo no como lo entendemos por ejemplo cuando se aplica a Jesús de Nazaret donde hay un cierto simbolismo mucho más más cristiano y como digo se han hecho muchísimas muchísimas teorías sobre la fórmula de morir del reo hay quien asegura algunas teorías hacen alusión a que el individuo bien moría por insolación o bien por algún paro cardíaco incluso la forma de disponer las manos porque al parecer en un primer momento se entendió que se perforaban las palmas de las manos pero claro si se perforan las palmas de las manos por el peso gravitatorio del cuerpo al final acaba el reo con los huesos en la tierra entonces no tenía sentido se decía además que se utilizaron clavos infectados para de esta forma promover muchísimo más el suplicio del condenado y que luego se llegaron a clavar en las las muñecas sobre esto ya digo que hay muchísima muchísima leyenda este rito sacrificial ya hemos dicho que lo sufrieron en más de una ocasión los cristianos y bueno en principio el derecho romano como digo es una disciplina absolutamente inabordable y sobre todo donde más nociones tenemos y donde más manifestaciones del propio derecho es decir del derecho perfecto como suelo decir yo lo encontramos en época tardorrepublicana y ya imperial porque en época imperial se va a materializar una especie de procedimiento que se llama extraordinario o extraordinen que está también muy vinculado al propio poder que va a tener el imperator el poder jurisdiccional del imperador y también a través de esas fórmulas de los senado consultos del poder del pretor etcétera etcétera entonces bueno pues deciros en principio que el derecho romano es una realidad inalienable que nace precisamente para dar respuesta y como instrumento necesario para garantizar que el orden y la paz de Orum la paz de los dioses se mantenía inalterable y por tanto era lo que se ha de garantizar que la ira de los dioses pueda afectar al resto de la comunidad y bueno pues hasta aquí mi exposición no sé si hay algún tipo de pregunta o algún tipo de consulta Marco pues a partir de todo lo interesante que has mostrado que es la historia de la época monárquica que además ha estado muy completa lo cual te agradezco no solo la participación sino que lo hayas mostrado había algunas preguntas y tal que he ido respondiendo poco a poco pero bueno hay comentarios por ejemplo Ángel Portillo que dice el rey era propuesto por el senado pero se tenían que consultar a los dioses para aceptarlo otra vez el respeto natural de las cosas y la voluntad de los dioses por ejemplo Ana Doblado Gómez nos preguntaba cuáles fueron las primeras leyes romanas sobre lugares naturales sagrados sobre derechos y deberes llegaron a desarrollar algo parecido a lo que hicieron los celtíberos con las láminas de Botorrita con respecto al encinar de Togotis y bueno ahí le hemos contestado que no hay más constancia de las primeras leyes romanas al margen de las doce tablas o las tablas que hemos comentado antes sino que hay algunas notas en Cicerón del Legibus y en el Códice Teodosiano que en el Digesto que hablaremos ahora con unas pinceladas y bueno pues algunos comentarios también sobre de Neas hijo de Venus a Rómulo hijo de Marte o por ejemplo Oscar que nos dice es curioso como la civilización de Neas acabó destruyendo la civilización de Nido Cartago de Lenda es que tanto decía Cartón y Ángel pregunta ¿el derecho era tanto para la relación con los dioses como con los hombres? ¿era lo mismo para ellos? Sí yo creo que es una realidad indisoluble el derecho es un contrato es un contrato jurídico que los propios hombres van a hacer con los dioses precisamente para llevar a cabo esa extinción de esas conductas que pueden contrariar las propias normas que estipulan los dioses por eso como decimos el Rex y luego posteriormente en etapa republicana donde ya se va a ir perfeccionando más como intermediarios y también por mediación de los sacerdocios pues se va a mantener esa necesidad de que las ofensas tienen que ser redimidas por eso en Roma no hace falta casi las cárceles ya os habéis dado cuenta que no fue necesaria porque prácticamente todo se resolvía un agravio que se podía hacer a los un agravio que se podía realizar contra las propias normas estipuladas por los dioses al final el sujeto se convertía en el propio sacrificio era como una especie de devotio con esa pequeña salvedad por eso yo digo que derecho y religión están muy vinculados muy vinculados es decir es una realidad prácticamente indisoluble sí exacto mira Enrique Navas nos dice saludos soy venezolano desde Medellín quería aportar a su maravillosa exposición lo cual suscribo lo siguiente Cloacina la deidad etrusca según Plinio el Viejo no se sabe entre comillas por qué fue asociada la diosa Venus sin embargo ese nombre parece provenir del verbo latino cloare limpiar purificar por lo cual estaría vinculado a una de las virtudes de la diosa Venus embellecer esto aunado a que se supone que la cloaca nacía en un arroyo por lo cual se estaría limpiando la ciudad con agua muy buena muy buena aportación sí realmente fueron esos los orígenes previos y hay que decir también que Venus nace de las aguas entonces hace alusión al simbolismo de la propia purificación tanto la diosa Cloacina como la diosa Venus Luis Raversi dice ¿alguna anécdota del deseo de Julio César como candidato de Pontifex Maximus? ¿Sabría decir? ¿Como Pontífice Máximo? Sí Bueno yo creo que se está refiriendo al hecho mismo de cuando se claro los pontífices máximos hemos dicho que eran eran sacros entonces en principio nadie podía atentar contra su propia vida y esto puede resultar algo contradictorio ¿no? porque como sabemos fue objeto de una de un atentado conspiranoico en el propio senado entonces claro llama mucho la atención como puede morir un pontífice máximo pero realmente es que Julio César no fue juzgado por el hecho de su cargo sacerdotal sino más bien de su propio cargo político y en ese caso no tenía esa inmunidad porque hay que decir que como Julio César ya estaba acaparando hasta el extremo presuntamente incluso haciendo manifestaciones muy parecidas a la de los reyes pues claro esto provocaba pavor en los romanos de época republicana incluso fijaos si era pavoroso para los romanos el hecho de que alguien pudiese tener intenciones monárquicas que se cuenta que el propio Yugurta que era rey no pudo parlamentar dentro del propio pomerio precisamente para evitar infectar y para evitar incentivar a que se pudiera implantar nuevamente la soberanía monárquica en Roma no sé si va por ahí pero bueno en principio ese es el litigio eterno que se mantiene sobre el hecho de cómo se puede atentar a un individuo que detenta el sacerdocio supremo pero es que Julio César no fue ajusticiado precisamente como pontífice sino como cargo político sí así es y bueno te felicitan por aquí Yasmín y fue una exposición excelente y ha quedado claramente detallado como la religión está estrechadamente vinculada con el derecho gracias Beatriz ha estado muy interesante gracias por vuestro tiempo y lo cual también suscribo y te agradezco y lo que voy a comentar yo para añadir y expandir un poco ese tiempo como has hablado de época sobre todo de la época monárquica pues voy a acertar algunas leyes bueno acertar explicar algunas leyes relacionadas sobre todo con la época republicana y época del imperio pero vinculadas o estrechamente vinculadas a lo que es el sacrificio porque no conocemos ya más leyes del tema religioso más allá de lo que nos ha contado Beatriz o lo que nos puede indicar por ejemplo Cicerón de Legibus 2 a ver 2 18 22 y donde nos dice además el gius sacrum ese derecho sagrado que además aparecen las leyes de religión sin embargo tenemos que retraernos también y tocando un poco lo que la época que has comentado de época monárquica el gius papiriorum ¿vale? de sexto papirio por ejemplo que es de Tarquinio el último rey de Roma en las que relacionado con las libaciones decía que en esta ley las libaciones se hacían sobre una mesa ¿vale? y no sobre un altar ¿vale? ya que la propia mesa una mesa de madera podría ser de propio altar per se como pasa por ejemplo en el templo de Juno Popolonia ¿no? y eso es algo que nos dice Macrobium Saturnalias 3.6 entonces también hay otra normativa otra ley que es el gius augurium que es el derecho de todo ciudadano romano a poder consultar a los augures ¿vale? todo todo aquel ciudadano lógicamente el que no lo es no tiene ese derecho ¿vale? y eso hay que diferenciar entre entre uno y otro entonces todo el mundo podía consultar ese augur para conocer el porvenir o lo que dicen los dioses sobre un acto concreto para un futuro inmediato a corto plazo y además los propretores y los pretores los gobernadores de ciudades tenían el derecho también de llevar un augur aparte de otros cargos paralelos otras personas paralelas a un augur dentro de su propio gobierno ¿vale? su gobierno local o provincial etcétera pues este Cicerón que además que fue augur precisamente y en varias de sus obras nos va citando algunos de los hechos augurales que que son desconocidos en los libros civilinos y otras nociones de religión que no se nos ha conservado otros otros libros pues precisamente en de legibus aquí nos dice cosas sobre ese derecho sacro ese yus sacrum y esas leyes sobre la religión por ejemplo son describe por ejemplo los requerimientos que se deben cumplir para que las personas se dirijan a las divinidades es decir una serie de oraciones concretas que cumplen a rajatabla la comunicación entre la parte humana es decir el ser humano y los dioses por tanto se regula incluso hasta ese punto de que los dioses tienen que ser llamados con una fórmula legal muy concreta ¿vale? siempre aludiendo a su llamada luego digamos un desarrollo de esas oraciones o esas oraciones y siempre con total humildad finalizando con si algo ha salido mal o ha salido defectuoso que los dioses lo perdonen haciendo un nuevo sacrificio o una nueva elevación o una nueva ofrenda de pan vino o de otros productos ¿no? o de otro sacrificio bien cruento o incruento como ya hemos dicho en algunos otros vídeos para que se perdone cualquier falta que se haya cometido también nos nos dice como por ejemplo las infracciones de delito sacral ¿no? por ejemplo la violación del mosmayorum que había citado esas costumbres de los antepasados también el sacrilegio de objetos y lugares como los templos o por ejemplo eso que nos decía Ana Doblado que preguntaba sobre los lugares y los bosques sagrados bien pues todo esto estaba regulado en esta yusacro en estas leyes religiosas de derecho sagrado para que nada interrumpa nada distorsione lo que es la realidad de lugares y objetos divinos dedicados al culto de las divinidades por tanto si alguien como nos dicen algunos autores como Macrobio que nos dicen que por ejemplo uno utilizó nefastamente el incienso porque además esto es una anécdota muy divertida que dice hubo un romano que cogió el incienso y se lo untó un incienso sagrado y se lo untó por todo el cuerpo y especialmente en el culo entonces eso responde a un sacrilegio de un producto sacro que es en este caso el incienso y es algo que hay que se castiga con una pena pecuniaria y una multa digamos y en algunos casos incluso un exilio o bien una cárcel o la digamos todos sus bienes serán digamos ¿cómo se llama? que se me ha olvidado el nombre confiscados eso es gracias y también se regula digamos la sacra privata que es algo que también has comentado muy por encima que es cumplir adecuadamente los cultos dentro de la casa que se cumplan adecuadamente y sobre todo también en las cuestiones de funerarias etcétera sin embargo aquí es una de las cosas que yo planteo en mi tesis doctoral quien vela porque ese culto en la casa salga adecuadamente ¿vale? tiene que haber una persona un magistrado contratado un sacerdote contratado incluso para que vigile si hay algo que salga mal corregirlo de alguna manera vale para todos los cultos vale también para el culto a los lares o solo vale para cultos importantes dentro de lo que es el hogar bueno pues son cuestiones que por desgracia a día de hoy no lo podemos resolver pasando al lado al periodo del principado tenemos por desgracia muy pocas referencias legales respecto al sacrificio ¿vale? tenemos para muchas otras cuestiones no religiosas pero solo para la cuestión religiosa hay una un apartado que es para el sacrificio y además es una es una ley que se recoge en el Corpus Juris Quibilis que está recogido digamos en el Digesto es una ley entre los años 117 y 565 después de Cristo y se recoge en el Digesto 48 843 una frase y esto es un unicum dentro de lo que es la legislación romana de época imperial que dice así en latín y luego ya traduciré ¿qué quiere decir esto? quiere decir que todo aquel que haga un sacrificio de forma nefasta será castigado con una pena ¿vale? con una multa pecuniaria a priori ¿vale? el derecho también por desgracia en este sentido no se nos ha conservado pero tenemos un documento fabulosísimo fabulosísimo que son las actas Fratunarvalu que no se han conservado en su totalidad pero una gran parte sí y son actas que donde se registraban por parte de los frates arvales que son digamos sacerdotes encargados de sacrificios concretos en los que se estipulan qué hacer cuando un sacrificio sale de forma nefasta o qué hacer cuando un sacrificio hay que expiarlo purificarlo etcétera todo eso recogido en estas actas que de hecho John Rook o por ejemplo sí recoge también y otros y otros autores hablan precisamente de estas actas John John Shade por ejemplo también recoge estas actas y las estudia y una cosa que habías comentado también sobre los fetiales hay dentro de su dentro de su digamos oración a la hora de declarar la guerra pero precisamente en el sacrificio que se hace para que esa guerra sea justa como tú bien has dicho ese velum justum digamos que hay una oración que per se ya es ya está vinculando jurídicamente a la persona a ese fetial a ese sacerdote ¿no? y dice así ¿no? nos lo recoge Festo y dice ¿qué quiere decir esto? quiere decir que si yo hago algún fallo en el sacrificio o a la hora de declarar la guerra que sean mis bienes confiscados y sea yo juzgado y exiliado de la ciudad de Roma de la urbe ¿vale? aquí bueno esto nos lo explica muy bien Marco Simón y además nos relata digamos que los fetiales en su propia oración de sacrificio de comienzo de esa guerra ya tienen introducida digamos ese elemento jurídico que les ata les une a todo aquello que sea digamos como legal ¿no? como si hay algún fallo que sea expulsado y por tanto limpiado purificado de su falta y ya por último dentro de lo que es este digesto y que se recoge en el código teodosiano una serie de normativas muy concretas que es para la finalización de los sacrificios la prohibición de los mismos que ocurre expresamente el 24 de febrero del año 391 después de Cristo justamente ese día se prohíben los sacrificios paganos lógicamente por tanto desaparecen todos los sacerdocios que iban poco a poco desapareciendo como los fetiales los flámines los pontífices el rexacrorum había desaparecido hace un siglo o dos pero sin embargo incluso en época cristiana los augures van a seguir participando hasta el año 395 después de Cristo y de hecho el último augur de Roma es Lucius Dragonius Venustus que es en el 395 que es el último augur que estaba junto a Teodosio junto al emperador porque aunque sean cristianos la tradición ese mos mayorum de los romanos anteriores a los cristianos todavía se conservaba ¿vale? Entonces de esta forma vemos que incluso en época republicana imperial hay muy pocas leyes respecto a la religión y más aún con algo tan concreto como es los sacrificios ¿vale? Y por mi parte ya está solo quería decir cuatro apuntitos sobre este tema de derecho vinculado al tema religioso así que nada por mi parte finalizo mi pequeña exposición porque la protagonista por supuesto era Beatriz Pelayo a la cual agradezco de nuevo que haya querido participar como religiosos y que por supuesto quiera aprender y quiera enseñar ese conocimiento que tiene sobre derecho como licenciada de derecho que es y amiga que somos como amigos que somos hermanos de armas que en algún momento hemos coincidido en alguna conferencia y espero que en el futuro volvamos a coincidir así que yo encantadísima de esta colaboración y más contar con un experto estoy con un eludito en la materia como eres y nada ya lo sabes que eternamente agradecida y para cualquier cosa cualquier invitación aquí estoy Muchísimas gracias a ti Beatriz y agradecer también a todos los que habéis participado todos los que habéis visto esta charla de Beatriz Pelayo que os insto de nuevo a que podáis compartir el vídeo por los grupos páginas perfiles que tengáis a bien hacerlo y darnos a conocer sobre todo también que podamos participar con vosotros o que queráis participar con nosotros haciendo recreación histórica romana de tema religioso y felicitaros a vosotros por chau 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 Gracias por ver el video